Hola, buenas noches, bienvenidos a una edición más Hablando Con, hoy me acompaña la conducción de este programa, Jorge Robles, que nos va a hacer el favor de presentarnos a esta invitada de honor que tenemos esta noche. Adelante Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Gracie. Buenas noches a todos los que se van conectando y bueno, un placer el día de hoy que esté con nosotros en Master Pro México, Aline Montserrat López, mejor conocida en el medio del fitness como She-Hulk, con temas muy interesantes, es campeona nacional en varias categorías, ya nos estará platicando, bueno, cómo es este mundo del culturismo, del fitness y un intercambio muy padre, muchos se van a preguntar, bueno, ¿por qué está un atleta fitness o de culturismo por acá? Bueno, hay mucho que platicar acerca de nutrición deportiva, de cómo alimentarnos sanamente y nunca es tarde para tener buenos hábitos alimenticios y más ahora, ¿no? Adelante Aline, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola chicos, pues mucho gusto y un placer estar con ustedes y pues vamos a aterrizar este tema tan importante como es la nutrición, el deporte y más ahorita, como dice Robles, pues invitar a la gente a que se alimente bien, a que haga ejercicio, a que lleve una alimentación a una vida pues activa, porque pues ahorita las enfermedades pues nos atacan por todos lados, ¿no? Y si estamos flojeando y si somos una persona que comemos mal, pues bueno, somos más propensos, ¿no? A tener algunas enfermedades por ahí, hipertensión, diabetes y demás, ¿no? Así es, Aline. Y Jorge, yo quiero hacer un comentario. Todos hemos visto el cambio físico que tú has tenido físico y en tu vida y yo siempre he escuchado que hay una persona por ahí que te ayudó a todo esto y para mí es un gusto tenerte aquí, Aline o Aline, ¿cómo es tu nombre exacto? Aline. Aline, yo puse una ahí de más. Pues Aline, muchas felicidades porque todos los que vemos a Jorge ahorita en el medio del frontón decimos, ¿cómo le haces, Jorge? Tú eres esa persona que ha ayudado en el cambio físico de nuestro compañero Jorge Robles Astré. Muchas felicidades, Aline, y muchas felicidades también a ti, Jorge. Muchas gracias. Pues gracias, pues bueno, estamos ahí en proceso todavía de cambio, de transformación, pero sí, efectivamente, los resultados han sido muy certeros en cómo hemos llevado todo este proceso, este trabajo, es mucha disciplina, en fin, ya nos estará platicando ahorita Aline más temas y bueno, invitar a todos a que llevemos una vida sana, ¿no? Vamos a empezar con Aline, te padece, Gracie, para que la conozcan un poco más, para que la conozcan, bueno, cómo ha sido su trayectoria y cómo inicia ahora sí que en el mundo del deporte, ¿no? Aquí, aquí quiero preguntar, Aline, ¿cómo empezaste ahora sí con el ejercicio, con la cuestión de la nutrición o si empezaste con otros deportes? ¿Cómo te fuiste involucrando y a qué edad? Bueno, pues yo desde muy chiquita empecé con el ejercicio. Mi papá era jugador profesional del Cruz Azul y del Pumas, este, cuando yo entré a la primaria, pues él me llevaba a natación, hawaiano, taitiano y me iba a correr con él en las mañanas, entonces siempre me orilló al deporte, ¿no? Siempre me dijo que quería una hija deportista y así comencé desde los seis, siete años a hacer mis actividades, ¿no? De natación y hawaiano, taitiano y cuando yo entré por primera vez a un gimnasio, yo tenía doce años, iba a meterme a jazz, a clases, este, así como temas de princesa, ¿no? Sí. Y, este, y pues bueno, llegando a ese gimnasio, pues me impactó ver, este, al instructor y a, y a los chavos, este, y a las chavas, ¿no? Entrenando pesas. Entonces yo dije, no, este es mi mundo, yo no quiero, yo no quiero bailar, yo quiero entrenar pesas, ¿no? Este, y así me fui involucrando poco a poco, ¿no? Empecé ahora sí como, como cualquiera, este, a ir a entrenar, este, quedaba dolorida y me decía, no, pues hazte esta rutina, yo te toca pierna, yo te toca brazo, y bueno, me fui, este, haciendo como su amiga de, de los, de los que entrenaban ahí en el gimnasio, pues era la más chiquita y como era la más chiquita, pues todo, todos me jalaban para todos lados, ¿no? Y vente, ahora vamos a hacer esta rutina. Entonces, pues me motivaban y me empezó a gustar mucho. Cuando yo, este, pues me involucré más, entré a la prepa y tu desarrollo, bueno, pues ya mi cambio era, pues no como el desarrollo de una niña normal, ¿no? Pues ya tenía unas piernotas, y ya tenía lavadero, y este, y pues ya entrenaba pesadón, ¿no? Oye, Aline, eras una princesa ruda. Sí, siempre he sido una princesa ruda. Así es. Siempre. Por eso el apodo de Shihul, ¿no? Porque a lo mejor me podría, pues, entonces me dicen, ¿cómo puedes entrenar con esas uñas? Y yo, bueno, pues es que es mi parte princesa, pero ya una vez agarré las puertas, pues ya se me sale lo monstruo, ¿no? Claro. Es un tema que a mí me gusta y me apasiona, ¿no? Por eso me dedico a esto. Yo como instructora llevo ocho años, dedicándome a, pues, a estudiar lo que son métodos del entrenamiento, métodos de fuerza, resistencia, entrenamientos para mujeres, este, para personas diabéticas, hipertensas, igual a la alimentación. Ahorita, este, estamos estudiando el sexto semestre de nutrición. Y, este, bueno, pues, para hacer un combo perfecto, ¿no? Para que tenga armonía junto con las pesas, las rutinas y, pues, las dietas para que esté así todo el kit completo para brindárselos yo a mis entrenos, ¿no? Entonces yo, pues, en este transcurso de ser instructora, pues, también he sido competidora, ¿no? A nivel nacional. He estado en la categoría de fitness figura por cuatro años consecutivos y, pues, gracias a Dios siempre he quedado en los primeros lugares. En la Federación del Psicoculturismo de México, pues, he ganado este primero, segundo y tercer lugar en el transcurso de cuatro años consecutivos. Después me interesó otra categoría que se llama wellness. Esa categoría, bueno, tienen sus ciertos parámetros cada una, ¿no? Figura fitness y bikini, pues, eran las primeras, este, las primeras participaciones en las mujeres en el físico-constructivismo. Lo que es bikini, pues, era una persona delgada con un poquito, este, de tono muscular que se vea linda. La figura fitness, bueno, pues, era la cintura más pequeña, las piernas marcadas, los hombros redondos, espalda amplia y, bueno, en esa categoría, este, fue la que gané cuatro años. Después me cambié, hace tres años, a hacer bikini wellness. Estuve compitiendo en otra federación que se llama musclimanía y ahí gané, este, tres veces consecutivas, este, bikini wellness, tanto como principiantes, novatas y máster. ¿Cómo van estas categorías? Las mujeres se clasifican por altura. Cuando son poquitas, bueno, pues, ahora sí que nos meten parejo a la competencia, pero si no es por altura y por las clasificaciones que les estoy diciendo, ya sea bikini, este, figura o wellness, o la categoría más grande, que es woman physique. Las woman physique, pues, ya son mujeres que ya están muy musculosas, ya el, sobrepasan lo, lo estético de una mujer, digámoslo así, ¿no? Claro. Pero bueno, esos ya son otros, otros temas. La, la bikini wellness es un poquito más natural, ¿no? Las caderas más amplias, las piernotas más pronunciadas, un poco tonificada de la parte de arriba y, pues, bueno, lo estético, lo estético influye mucho, ¿no? Que, que te veas radiante, que te veas bonita, que no te veas, este, pues, con ciertos, este, pues, barritos y perfecciones, o sea, son categorías que, bueno, que califican el físico, ¿no? Claro. ¿Cómo te desempeñas en la pasarela? Porque, bueno, pues, también las poses son diferentes en cada una de las categorías. Claro. Muy interesante, cada categoría seguramente debe tener su, su razón, pues, es un deporte, obviamente, de apreciación, ha de ser ahí entre los jueces, cómo definen quién anda mejor o, o no sé cómo es esa parte. Pero mira, Gracie, alguien, ¿cómo, cómo es, hay dudas en, en el sentido de la edad, de cuándo empezar a, a hacer ejercicio en un gimnasio? Nos comentabas que tú empezaste, bueno, muy, muy niña, pero la gente luego especula o hay mitos que dicen, oye, es que si muy chiquito empiezas, no vayas a crecer y. Te vas a quedar chaparrito, ¿no? Por el peso. Ajá, eso es lo que creen, pero, por ejemplo, alguien, este, está de mi tamaño, más o menos. Ah, pues, está chaparrita. Ay, no, mentira. Es broma, es broma. Entonces, este, ¿cómo es eso? Este, no hay nada que ver en eso, ¿verdad? O sea, el que empiecen tan chico. No, claro que no, esas, esas son especulaciones, este, ahora sí que de antaño, ¿no? Mitos, digámoslo así. Así es. El, el que a ti como niño, tengas la inquietud de, ya sea desde muy pequeño, agarrar un balón, o la bici, o una raqueta, o este, no sé, mil, miles de deportes, ¿no? Así es. Lo mismo pasa en el gimnasio. Obviamente, cuando tú entras a un gimnasio, por eso hay un instructor, una persona que te orienta y que te dice, bueno, vamos a empezar de menos a más, ¿no? Si a a ti le gusta el deporte como de las pesas, bueno, vamos a mantenerlo en unos, dependiendo su adaptación, ¿no? Dependiendo su, su sistema locomotor como este, ¿no? Vamos a empezar, este, poniéndole acondicionamiento físico, lo que es normal, así como la educación física en la escuela, ver cuánto corre, este, cómo salta, cómo hace una sentadilla, cómo hace una lagartija, entonces, bueno, pues vamos a ir de menos, vamos a partir de eso, a que el niño vaya, o la niña vaya incrementando, ya sea que haga sus sentadillas, o los ejercicios que están muy de moda ahorita, ¿no? El crossfit, que vemos niños que hacen crossfit desde muy pequeños, o sea, hay variantes, pero la edad no importa. Igual tengo, este, personas que llegan de 40, 50, 60 años, oye, él es que quiero entrenar, pero que me duele mi rodilla, este, tengo ya este problema, yo nada más vengo por salud, este, yo nada más quisiera hacer cardio, y, y me, y me empiezan a proponer cosas, ¿no? Entonces, este, hay señores que quieren, tienen problemas en las rodillas, pero quieren hacer suma, y entonces, o sea, yo, como profesional, le digo, bueno, si tienes problemas en las rodillas, y el alto impacto va a hacer que te duelan las rodillas, pues no podemos hacer suma. Claro. Entonces, vamos a, vamos a cambiar otro tipo de ejercicios, y ahora, si tenemos triglicéridos, diabetes, colesterol, entonces, vamos a, vamos a llevar la alimentación por delante, el ejercicio cardiovascular, pues más ligero, en una elíptica, que no haya, este, que no lastime las articulaciones de las rodillas, que el alto impacto sea mínimo, no vamos a correr, vamos a empezar a caminar, pero no vamos a dejar de estimular el cuerpo a que, pues, haga su quema de calorías, ¿no? Claro. Entonces, pues, la edad no importa, eso es un mito. Ok. Puedes empezar desde los 8, 10, 12, hasta, si quieres volver a regresar a los 50, 60 años, porque ya te jubilaste, porque, pues, ya no tienes nada que hacer, ¿no? Oye, oye, Lynn, cuando mencionas, cuando llegan señoras de 40 años, me sentí así, súper vieja, digo, así me veré yo cuando llego al gimnasio y le pido a mi entrenador que me, que, que me ayude. No, ya que no. Mira, es que, vamos a eso, la edad no importa. Así es. Yo, yo de verdad que hay veces que llegan, este, niñas de 12, 15, 16 años y les digo, a ver, me dicen, no, es que quiero, este, más pierna, más, este, glúteo y eso. A ver, ok, enséñame, hazme una sentadilla. No puede. Y hacen la sentadilla y meten las rodillas, ¿no? No, pero haz una sentadilla bien. Es que no sé cómo. ¿Cómo no vas a saber cómo? O sea, son principios básicos de adaptación que no te digo en educación física. No, pero es que no me podían hacer eso. Ok, entonces, noto que empiezan, este, las niñas con pie plano, no pueden hacer ese tipo de ejercicios porque no hay una adaptación, no lo tienen, este, sincronizado, ¿no? Claro. Entonces, llevan un poquito de más, de más, este, tiempo para poder hacer una sentadilla libre o ese tipo de cuestiones. Entonces, bueno, nos vamos a los ejercicios multiarticulados o, o máquinas, ¿no? El hack, este, la extensión, cosas que sean un poco más sencillas. Ahora, tengo, este, tenía una maestra de inglés, le decía yo, teacher. Era, era, este, una señora que yo decía, guau, mis respetos, porque no me recuerdo cuántos años tenía, como cuarenta y pico. Y ella hacía los ejercicios impecables, impecables. Este, desde los estiramientos hasta las sentadillas, hasta el crossfit, porque también doy crossfit. Bueno, estaba en el gimnasio, de nueve y media a diez y media de la noche y, y llegaba a las chicas, ¿no?, entusiasmadas al, al crossfit. Entonces, pues, eran muchos saltos, eran muchas, este, cuestiones de hacer tijeras al piso, pues, algo complicado. Claro. Y ella tenía muy buena adaptación. También tenía una señora de sesenta años y ella quería crossfit. Yo le decía, bueno, pero vámonos despacio, vámonos despacio. Si se siente mal, me dice y lo hacemos de diferente manera. No, y ella estaba entusiasmada, entusiasmada completamente. Entonces, pues, más que nada, la edad se lleva aquí. Yo lo sé. Yo, yo lo sé. Yo, yo creo que soy una, no sé, tengo como un corazón de, de, de viejita, porque tengo que hacer ejercicio, Aileen, y de verdad que una de las cosas que nos motivaron a la plática contigo es este tema. Eres una persona que, que ha tenido una vida, una vida llena de disciplina, por lo que te estoy escuchando hablar, llena de disciplina, de sacrificio. No son, es un sacrificio bueno, un sacrificio que queremos hacer, porque ustedes los que hacen ejercicio muy fuerte en gimnasio se la pasan con dolores, porque estás hipertrofiando el músculo, al final de cuentas lo estás estirando, Aileen. Y no sé si me estoy equivocando, pero eso te, eso te genera dolores. De verdad que cuando llegas a casa, hijo, yo quiero comer, comer, comer y dormir, ¿no? Por todo. Pero luego ya te gusta, Grisín. Sí, exacto. Te va, te va gustando el dolor. Sí, sí, sí. Yo hice, yo hice ejercicio muchos años, de verdad, cuando fui deportista semiprofesional, yo creo que yo terminé cansada. Pero el tema con Aileen, y Jorge, tú no me dejarás mentir, el frontón ha cambiado mucho, Aileen. Ha cambiado mucho, ha evolucionado. Ante los jugadores no se preocupaban tanto por la parte física, se preocupaban mucho más por la parte técnica. Con eso suplían, según ellos, todo lo que necesitaban. Pero a los otros países darse cuenta que por la parte física podían debilitar a México, ahorita los jugadores se han metido mucho más a gimnasio. Escuchas hablar algunos que dicen, el gimnasio, cuando tienes mucho músculo, debilita el movimiento de tu, de la soltura del golpe. Pero al final de cuentas, me imagino que para los frontenistas existe un tipo de ejercicio apropiado, para no hipertrofiar tanto el músculo, porque no necesitamos un músculo tan grande, pero sí necesitamos fuerza de velocidad y reacción. ¿Cómo podríamos ayudar a un frontenista? No sé si estoy en lo correcto. Ustedes saben mucho más, Jorge, Aileen, de este tema que yo. A un frontenista o a un tenista. Sí, aquí ella nos va a decir. A ver, Aileen. Bueno, así como tú lo dices, bueno, pues el músculo su única función que tiene es contraerse, hipertrofearse. Así es. Y hay tres tipos de manera de hacerlo, con cargas pesadas de tres repeticiones a cinco, que es la manera donde rompemos fibras, más bien las fibras rojas que son de fuerza, de potencia, y hay otra manera de estresar el músculo, con el tipo de bombeo y un peso ligero. Y muchas repeticiones. Ajá. Y hay otro tipo que es, pues, digamos, con variantes. Entonces vamos a empezar a hacer el ejercicio muy despacio, muy despacio, muy despacio, unas tres, cuatro veces, y después le vamos a dar un estímulo de sostenerlo y después bombearlo. Eso serían los tres juntos, ¿no? Obviamente vamos por adaptación. Claro. Entonces vamos a empezar, este, primero con los ejercicios, pues, de diez a quince repeticiones para una persona normal. Este ya después que va agarrando un poquito más de fuerza, de ocho a diez. Y bueno, ya que estamos en otro, en otro, en otro tipo de, de este, entrenos, bueno, pues el músculo, pues, tiene memoria y él tiene memoria. Y entonces no podemos seguir poniéndole la misma rutina siempre porque entonces, pues, ya no va a crecer. Claro. Entonces hay que buscar diferente tipo de estímulos, de métodos para que el músculo siga creciendo. Obviamente en una persona como un corredor, como un atleta que necesita más, este, con un front tenis, este, que necesita más de resistencia, obviamente, pues, es otro tipo de ejercicio en los que pudiéramos hacer. Obviamente, no, no te voy a decir que, este, que, que no puede una persona con, no sé, que esté grande, de, de músculo, de cien kilos, y él no puede ser una persona flexible y que no puede ser, que, como lo estereotipan como un robot, porque no se puede mover por tanto músculo. No, es porque no se estiran, porque no hay un movimiento diferente. Cuando tú eres un físico-constructivista y estás haciendo músculo, necesitas aparte dar un, este, un, un post-entreno de masajes, de, este, de, estirar el músculo, este, de hacer, este, un tipo como yoga, ¿para qué? Para no estar tieso. Obviamente, las fibras están con, con, con... ¿Tracturadas? Contracturadas, exactamente. Entonces, hay que masajearlo. Hay, hay un masaje que se llama rompimiento de fascia. Obviamente, es doloroso, ¿no? Es un masaje así normal, bonito, relajante, que tú digas, si vas al spa y te sales como nuevo, no. Duele. Pero, obviamente, eso hace que el músculo se suelte. Y ya no estés tan tieso, ¿no? Obviamente, en su, en su caso de, de Jorge, pues, no, no, este, no, 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 no pretende ponerse así como mostrote, mostrote, ¿no? Como un Mister Olimpia, ¿no? Claro. Obviamente, los ejercicios de él, pues, son un poquito más variados, ¿no? Hace su cardio, hace ejercicios de fuerza. ¿Para qué? Para que esté más ágil, ¿no? Dentro de, este, del parámetro que él busca estéticamente. Claro. Porque aparte de, aparte de volverse más resistente y tener un mejor, este, rendimiento corriendo y, este, más fuerza en su golpeo, bueno, pues, también es, este, es importante que, cómo se vea, ¿no? Cómo se vea y cómo se sienta. Entre más ligero, entre más fuerza tenga, pues, más confiado se va a sentir dentro de su, de su ambiente, ¿no? Sí, correctamente. No sé si recuerdas, Gracie, una época que, por ejemplo, Rafael Nadal estaba como que muy toro y luego lo, lo, lo fueron, este, acondicionando, lo fueron, ahora sí que bajando y, y ya traía, pues, este, más movilidad, ¿no? Yo creo que llevaba todo ese tipo de procesos, ¿no, Alín? Por ejemplo, un jugador como Nadal. Pues, a lo mejor, no sé cómo lo estaban llevando, pero si está pesado, pues, obviamente. Estaba, estaba más, hubo una época que estaba muy fuerte, se veía muy, muy musculoso, entonces, como que lo, lo fueron acondicionando a lo que él requiere, ¿no? En su deporte. O estaba, o estaba equivocando un poquito su entrenamiento, ¿no? Y llegó alguien que le dijo, ¿sabe qué, señor? Esto lo está haciendo mal, debes de, de prepararte de esta forma. Y, Alín, de verdad que escucharte hablar vuelve a lo mismo, te ves una chava muy disciplinada y esto en tu entorno, ahora estás estudiando nutrición porque es muy importante. Yo veo a Jorge, hemos estado en casa de Jorge para, para las transmisiones y se prepara su comida, trata de llevar los horarios, trata, ya no sé si lo lleva al pie de la letra, pero sí, de verdad que yo sí lo he visto intentándolo, al punto que todos estamos comiendo pizza, tomando refresco y Jorge se está preparando su comida, ¿qué lleva, no? A la hora que lleva. Esto es un sacrificio, claro, un sacrificio a gusto porque, obviamente. Pareciera, eh, pareciera. Fíjate, la gastronomía de nuestro país, la verdad, pues sí es, este, muy tentadora, ¿no? Es complicada. Es una comida pesada, variada, pero ¿cómo invitaríamos a la gente a que pueda involucrarse a comer sanamente? Porque, bueno, ahora no nada más es que lo hagas por un gusto estético, sino es por, por, por estar sano, por, por prevenir, como decimos, enfermedades, ¿no? Así es. Pues mira, volviendo, volviendo al tema de el otro jugador que estaba pesado, a lo mejor él se enfocó más en su estética, ¿no? Él cómo se quería ver. Rafael. Más que en su rendimiento físico. Ah, también puede ser, sí. Entonces, pues ahí es cuando cometemos un error, porque entonces ya no estamos haciendo una cosa bien, sino ya le estamos haciendo un mal en su, en su ejercicio, ¿no? En su profesión. Claro. Entonces, si no van de la mano, pues estamos mal. Entonces, hay que estar bien enfocados. Este, yo como, yo como atleta, pues, ¿qué quiero ser, no? O me quiero ver bien o quiero ser más ágil. Quiero tener un buen rendimiento. Entonces, ahí hay que, hay que ver, este, que el cliente, por decir, en mi caso, pues, esté seguro de lo que quiere, ¿no? Sí, yo tengo, eh, mis niñas que son nadadoras, no, yo solamente quiero ser más veloz y, este, quiero tener más, este, movimiento para mi brazada o mis chicos que andan en box. Bueno, yo, yo quiero tener el golpe más fuerte, ¿no? Entonces, son otros tipos de ejercicios. No le voy a poner, este, cosas que no, ni comidas que no. ¿Por qué? Pues, porque lo voy a, lo voy a, este, lo voy a bloquear. Aline, ahora que nos estás... No voy a dejar desempeñarse en su ámbito. Así es. Ahora, perdón, ahora que nos hablas, perdón, ahora que nos hablas de, de, de alimentación, Aline, nosotros queremos que nos des consejos. De verdad que, eh, quisiéramos estar contigo, pero estás en el Club España. Aquí pusimos, en donde estamos transmitiendo, tus redes sociales. Me imagino que das capacitación o das clases también virtuales para aquellos que los necesiten. ¿Algún asesoramiento? No son, no son clases, sino son asesoramientos. ¿Cómo se le llama? Doy asesorías por línea. Así es. Asesorías por línea, este, en su nutrición, en su suplementación y en sus rutinas, dependiendo para qué y para quién. Así es. Entonces, dependiendo mi cliente, pues, bueno, en su rutina, en su dieta. Y, bueno, yo tengo muchos años llevando dieta. Yo creo que desde los 12 años. Sí. Desde que mi mamá empezaba a hacerme mis claras de huevo en la mañana con mi papá, yo empecé a decir, dije, no, esto me gusta. Para mí no es un sacrificio. Yo tengo, toda la vida me la paso a dieta. Sí. Para mí no es dieta, para mí ya es. Un estilo de vida. Sí, estilo de vida. Es correcto. Exactamente. Es un día a día. Oye, Aline, y esa parte que dices de las dietas. Hay gente que hace dietas, pero sin ejercicio. ¿Qué efectos hay ahí? O sea, si es recomendable o luego puede haber algún rebote o con esa forma, ¿no? Pura dieta, pero sin ejercicio. Pues, mira, para llegar a tus logros, se los vuelvo a repetir, es de cada quien. Si hay una persona que llega y está gordita, ¿sabes qué? A mí no me gusta el ejercicio, el impara nada. Yo solamente quiero comer sano, bajar de peso y nada más. Lo puedo hacer. Pueden llevar su dieta, este, un ejemplo. Una persona que no hace ejercicio. Vamos a darle un desayuno de, un omelette de claras de huevo a la mexicana. Un té, un té verde. En su segunda comida va a ser un lunch, una manzana con un yogur, bajo en calorías, gelatina light. En su comida fuerte, bueno, puede ser pechuga, puede ser bistec, puede ser una porción de verduras. Y puede ser, no sé, ya sea que se coma unas dos o tres tortillas, media taza de arroz, media taza de frijoles, lentejas. Su lunch, este, siguiente puede ser, no sé, fresas con, este, con gelatina light. Y en la noche, bueno, pues, una cena, este, un poquito más, este, restringida, ¿no? A lo mejor metemos pescado o atún con, no sé, en la noche es cuando más les da hambre. Entonces, lo que hago es meter una ensalada, ya sea de atún o de pollo. Darles un pan tostado de centeno, que el centeno es buenísimo para la fibra. Es un, este, cereal muy enriquecido y les va a quitar esa ansiedad del pan. Esa con su cafecito, el pan tostadito, le pueden poner mermelada sin azúcar y ya, ¿no? Se van a dormir. Obviamente, bueno, esto es una dieta de un mes, es un régimen de un mes, porque luego ya me quieren pecar a los ocho días. Oye, no me puedo comer un pastel, es que fíjate, es que voy con mi abuelita y va a hacer un pozole. No, 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 tienen que comprometerse. Y más, si no van a hacer ejercicio, tratar de llevar su dieta saludable. Aunque no hagamos ejercicio, podemos bajar, este, de peso, sí. Vamos a bajar tu déficit calórico. Vamos a ver qué estás acostumbrada a comer día a día y de ahí, pues, partir, ¿no? Con tu peso actual, con tu talla actual. Entonces, ya en base a eso, a tu edad y que no vas a hacer nada de ejercicio, bueno, vamos a construir, vamos a ver tus macronutrientes, este, tus proteínas, tus carbohidratos, todos, este, cómo van a ir para que puedas llegar al objetivo de bajar esas tallas mes con mes, ¿no? Las personas que hacen ejercicio, bueno, dependiendo, ¿no? Si son nadadores, si son corredores, bueno, me van a utilizar más, este, cargas energéticas de carbohidratos. ¿Por qué? Porque es su requerimiento, lo van a necesitar, el correr, este, el, el nadar, este, hacer ejercicios más, este, de resistencia, aeróbicos, este, pues, van a necesitar más carbohidratos, ¿no? Un poco, sí, las proteínas son importantes, pero en su caso vamos a necesitar más combustible. Entonces, este, bueno, por ese lado vamos a meter más carbohidratos. En una persona que quiere ganar masa muscular, pues, su dieta siempre va a ser, este, más alta en proteínas. Alta en proteínas y alta en carbohidratos. Obviamente, dependiendo del cuerpo de cada quien, hay cuerpos ectomorfos, mesomorfos. Entonces, dependiendo del cuerpo de cada uno, pues, vamos a ver. Más bien, ¿cómo quiere verse, no? Y ya, posteriormente, pues, hacerle su plan para, para que llegue mes con mes a lograr esa situación, ¿no? Claro. Entonces, si quieres un plan, ya sabes. Ya está. Voy a, voy a trabajar en esa, Lee. De verdad que me impresiona escucharte hablar porque tienes todos los conceptos muy bien. Sabes de nutrición, sabes de la parte de esfuerzo físico y tus vivencias. Yo creo que es lo más importante. Tú, tú has vivido ya todos esos procesos. Sabes cómo reacciona tu cuerpo. Sabes las necesidades que a veces quieres romper la dieta, pero tienes que seguir adelante porque tu objetivo ya está atrasado. Eso es muy padre. Yo te quería preguntar, porque obviamente toda nuestra afición es un poquito de las que juegan frontón, juegan frontenis, hacen de todo este tipo de ejercicio. Cuando un jugador se va a preparar para un torneo, Aline, ¿qué es lo que debe, cómo se debe de nutrir una noche antes o esa semana antes? ¿Tiene que llevar un proceso diferente o tiene que venir haciendo lo que hace todo el tiempo? No, 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 no. Claro que no. Para una persona que va a un torneo, obviamente le vamos a dar una carga tanto de carbohidratos como de azúcares para qué puede rendir el tiempo que va a su jornada, ¿no? Que va a durar su evento. Así es. Hidratación, importante. Y más si va a estar en el sol o va a estar techado. Tenemos que saber toda esa parte para poderlo preparar unos dos, tres días antes. Bueno, para que se vea bien, para que esté bien hidratado y para que tenga las fuerzas necesarias, la energía total para que pues tenga su rendimiento al 100%. Igual un atleta que va a competir en el físico-contrastivismo, igual siempre es pues llegar a un déficit calórico y a un peso y a unas formas que sean impecables para su clasificación. En tanto en hombres como mujeres. Y obviamente se maneja otro proceso. Acá tenemos que llegar secos, no tenemos que llegar hidratados. Sí, mamá. Entonces vamos a hacer unas cargas y descargas de agua. Vamos a empezar a tomar, no sé, empezamos el domingo, una semana antes de la competencia, con 10, 12 litros de agua. De agua normal. Ya no se ocupa lo de antaño, que se tomaban agua de plancha y no sé qué. Eso ya cambió. Eso ya es totalmente diferente. Entonces vamos a tomar 10, 12 litros de agua y así los vamos a ir reduciendo de 2 en 2. Van a ser 12, 10, 8, 6, 5, 4, hasta que llegue el día del evento y no me tome absolutamente nada de agua más que para tomarse lo necesario, ¿no? Ya sea su vitamina, ya sea su, este, pasarse los hot cakes porque tiene que hacer su carga, el camote, su pollo. Yo, pues, tú sabes que la pechuca es seca. Sí. Entonces nada más es estar dándole traguitos para que, para que el músculo se llegue de glucógeno, para que se rellene de carbohidratos, de agua. Entonces para que se vea esa, 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 esa forma de, de estar seco, marcado, rayado y con volumen, bueno, empieza a cargar dos o tres días con alimentos. Primero limpio, le llamamos cargas limpias. Tu pollo, tu carne, tu camote, tu arroz y tu proteína y así vamos incrementándole. Hasta que ya su, su debut, en su debut, bueno, tenga una carga sucia, le llamamos carga sucia, pero eso es dependiendo también de la teta, cómo reacciona con los azúcares o los carbohidratos, porque somos totalmente diferentes, ¿no? Yo por decir, yo estoy sin, casi no peco, ¿no? No me gusta la comida chatarra. Entonces si a mí me hacen una carga con carbohidratos simples, pues si llego dura, si llego rellena, pero como que me hace falta algo. Entonces antes de pasar al, a la pasarela, pues al, al debut, entonces hago una carga de pastel y entonces esa carga de pastel y un traguito de vino tinto, bueno, bueno, te vuelve a la vida totalmente, te cambia la cara, tienes ánimos para posar, porque aparte pues tienes, este, falta de potasio, magnesio, sodio, todo, ¿no? Oye, oye, y todo ese mundo como ahorita vas entrando, o Greicy, ¿cómo ves esa parte donde suben los, los culturistas y compiten y, y cómo posar y cómo sacar, ahora sí, que lo que traen, lo que trabajaron? ¿Esa parte cómo es? Cuando están arriba, se, se están mirando, se dicen algo, ¿cómo es cuando están arriba compitiendo? Bueno, cuando estamos en tarima, realmente pues, que el trabajo está hecho, llegaste para lucirte, los seis, ocho, dos años que te preparaste para ese evento, ese evento ya debes de tener los pasos, la sonrisa, la actitud, el abdomen, el vacío abdominal, la pose completamente ya, pero ensayada más no poder, así te da un calambre, tú tienes que estar sonriendo, y en tarima pues, si escuchas voces, pero pues, te enfocas más a escuchar a la de tu coach, ¿no? Ok. Entonces, si él te da una indicación de, más vacío abdominal, o sonríe, o dura, no sé, es que se grita de todo, pues. Claro. Ah, ok. Ya estando en tarima, todo el mundo está emocionado. Todo se vale. Coseco, 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 estira, estírate, los dorsales. Oigan, yo tengo, yo tengo una pregunta, claro, eso, volvemos a lo mismo, porque es un estilo de vida, y trabajas base a un objetivo, ¿no? Tu objetivo es llegar en ese momento, estar al 100%, y tienes que poner tu mejor cara. Por acá tenemos un comentario de las personas que nos están siguiendo, más bien es como un asesoramiento, dice, Buenas noches, una duda, ¿se puede empezar a hacer ejercicio y después comenzar con la dieta? ¿O sería mejor empezar con ambos al mismo tiempo? Cuando comencé en el gym, me dijeron que primero comenzara con el ejercicio, y ya después buscara al nutriólogo. Ella es Liz Sosa, es una pregunta que nos hace. Saludos a Liz, buena pregunta. Hola Liz, pues mira, siempre deben de ir juntos, de la mano, la nutrición con el ejercicio. Pero bueno, hay personas que no tenemos esa, pues nos cuesta un poquito más de trabajo decir no a las comidas, ¿no? Porque estamos acostumbrados a, pues al pancito, a la pizza, a los cuates, los fines de semana. Yo sé que es un proceso difícil, ¿no? Pero bueno, siempre y cuando quieras tener un objetivo fijo, es ahí donde nos vamos a basar. Si tú eres una persona normal, que solamente quieres ir al gimnasio, quieres bajar unos cuantos kilos de más, bueno, pues vas a poder tener unas dos o tres comidas libres, ¿no? Al mes. Si vamos a hacer una dieta, pero no tan estricta. O sea, obviamente las dietas, este, que estén déficit de algo, a mí en lo personal no me gusta, no me gusta matar a la gente de hambre. ¿Por qué? Porque yo sé que a los ocho días me va a decir, ¿sabes qué, coach? Adiós. O sea, yo no lo voy a volver a hacer, esto es un martirio, ¿no? Entonces siempre vamos a empezar igual en las comidas, de menos a más. No te puedo quitar toda la azúcar de un jalón, no te puedo quitar todos tus gustos de un jalón. Por eso siempre les pregunto en sus asesorías, ¿qué te gusta? ¿qué no te gusta? ¿Cuál es tu día a día? Para yo basarme en eso y poderles, este, hacer su dieta, pues que sea rica, ¿no? Que sea rica, que les quite la ansiedad para que no me pequen y para que la aguanten en un mes. Entonces, bueno, si no se puede así, obviamente pues empezamos primero con el acondicionamiento físico, un mes, dos meses, ya que él se sienta cómodo entrenando y que diga, bueno, pues ¿sabes qué? No, algo me falta, ya vi que sí, definitivamente la alimentación es importante, entonces ¿sabes qué? Ahora sí ponme mi dieta. Entonces sí podemos empezar primero haciendo ejercicio tranquilo y de posteriormente pues solito el cuerpo te lo va a pedir y solito se te van a quitar hábitos que tenías muy marcados, ¿no? A lo mejor si te tomabas dos litros de coca y ahora ya me empiezas a ir al gimnasio y ¿qué crees? Ya la coca no te quita la sed, porque obviamente no te quita la sed, no. Entonces ¿qué vas a hacer? No, pues me tomo mi agüita. Entonces ya estos dos litros se van a convertir en un litro y medio de agua y si acaso un litro de coca. Igual para las personas que fuman, eso es real. Me dice, coach, es que yo vengo al gimnasio pero es que me aviento mi cigarrito antes de llegar o después porque se me antoja. No te preocupes, en un mes me dices si se te vuelve a antojar. ¿Por qué? Porque la caminadora o la elíptica o la escaladora a los 20 o 30 minutos va a empezar de que ya le está haciendo falta oxígeno y solito va a decir, no, ya voy a bajarle, ya no va a fumar dos, va a fumar uno. Entonces solito el cuerpo va cambiando hábitos. Entonces una persona que empieza a hacer ejercicio, sus poros, su piel empieza a cambiar. Su cara se deja de ver hinchada. ¿Por qué? Porque estás como intoxicado de todo lo malo que le avientas, de toda la comida chatarra que le avientas. O de todas las, no sé, las chelas del fin de semana. Entonces se va a ir disminuyendo porque el mismo cuerpo es una máquina tan maravillosa que te lo va a ir quitando. Entonces, si tú empiezas a comer sano, vas a cambiar desde tu estructura de la cara, de la piel, y obviamente tu tono muscular va a ser totalmente diferente, ¿no? Entonces, pues todo va de la mano. Así pueden empezar primero con las pesas y solitos van a pedir una dieta. ¿Por qué? Porque somos vanidosos. El 80% de las personas que van a un gimnasio o que practican algún deporte tienen vanidad. Y esa vanidad hace que quieras cambiar, que quieras verte mejor, ¿no? Entonces, pues es un proceso que lo va a ir pidiendo el cuerpo. Es un proceso de muchos detalles, ¿no, Brescia? Exacto, Jorge y Alí. Y no sé si se han dado cuenta, pero ya cuando uno llega al club y ve a una persona ya llenita, está como fuera, ¿no?, de ese círculo social. Porque en los clubes todos cuidan su físico, todos van al gym. Yo, de verdad, después de esta plática me estoy convenciendo que sí necesito ir al gimnasio, hacer un poquito de ejercicio para desintoxicar mi cuerpo. Eso es una realidad y porque necesitamos en estos días la parte un poquito de estar bien físicamente. Con todo, yo creo que en cuerpo sano dicen que no entra nada. Esperemos que eso sea cierto. Jorge, pero yo he visto que tu vida ha cambiado. Y vemos también a un chico que hace ejercicio, mucho ejercicio de nuestro medio, que es Adrián Raya. Su vida ha cambiado, se ven contentos. Pero Daniel García cambia todo su, cambia su perspectiva de vida, ¿no? O sea, ya tienes un fin, entrenas, te aleja de todos los vicios. Por acá tenemos, Alín, no sé si Carlos Ortiz es tú. ¿Tienes un hijo? Tengo dos. No lo puedo creer, con ese cuerpazo, digo, no. Mi amor, hijo, qué bueno que me estás viendo, te amo. Me dijo, es que no puedo estar en la entrevista. Le dije, no, mi amor, porque es que él es un poquito más imperactivo. Mi hijo tiene nueve años. Ok. Y mi niña tiene trece. No, pues saludos a tus hijos, Alín. Pero de verdad me impresiona. Samantha, Samantha, Samantha López. ¿Y ellas también ya tienen esta cultura del ejercicio? ¿Cómo la tienes tú? Digámoslo que Samantha. Samantha, Samantha le gusta el MMA. A ella le gustan los pregadasos. ¿El MMA? ¿Qué es? Ayúdame un poquito. Artes marciales mixtas. Guau. No, pues es una princesa ruda. Sí, ella es ruda. Me dice, mamá, hoy en mi entrenamiento le rompí la nariz a un niño. Yo. Caray. No. Le saqué el aire a la fútbol. Le digo, o sea, tampoco. ¿No? Pero bueno, tienen esa parte porque siempre me han visto. Claro, es una cultura, es cultural. También. Ajá. Si tú ves. Mi hijo, este, a él todavía no tiene así como definido. Definido, claro. Practica muchas cosas. Desde patineta, desde correr, desde fútbol, desde básquetbol. Este, es un niño muy inteligente. Le encantan los peces. Ahorita estamos con, con eso de los peces y que quiere ser biólogo marino, pero pues no deja la patineta. Y aparte él es, él tiene muy buenos reflejos. Él maneja, este, carros desde los Hot Wheels hasta Walk Arts. Wow. Desde que tenía, este, dos años con los Hot Wheels y de los seis años empezamos, este, con los Walk Arts. Ah, pues felicidades. Su, 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 la parte, la, su papá es fanático de los carros. Entonces, va por eso mi hijo se llama Carlo, por el Monte Carlo. Había un carro que se llama Monte Carlo, en, en sus años del señor. Ah, pues está. Él, 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 le, tiene muy buenos reflejos. Maneja ya sea tanto cuatrimotos, como carros, como Walk Arts. Es un niño que tiene muchas habilidades. Pero todavía no las tiene muy enfocadas a, al deporte, así en sí. Bueno. Solamente, él se va conmigo al gimnasio y me dice, mamá, ¿qué hago? Súbete a la escalera y él está a la escalera. Agarra las pesas y las agarra. Pero obviamente, pues ven que siempre, como sano, ¿no? Oye, mamá, dice, ¿no te vas a comer una pizza con nosotros? Le digo, no, aquí no puedo. O en mis cumpleaños, ¿no? Porque hay veces yo cumplo años el 26 de junio. Y las competencias, pues siempre son a finales de junio, en septiembre y en noviembre. Entonces, mis cumpleaños han sido como seis, siete, ocho cumpleaños que no lo puedo festejar el día que me toca. Vámonos. Entonces, eso de pastel y de todos los regalos que me dan en el gimnasio, este, todos mis... Siempre los voy a tomar ese día comérmelo todo después de concursar. Eso es disciplina. Eso es disciplina, Aline. Y los niños, tus hijos, yo creo que están creciendo en un excelente ambiente. Un ambiente lleno de disciplina. Pero disciplina con muchísimo gusto. Tengo por acá otra pregunta de Liz Sosa que dice, en realidad en mi caso lo que quiero es aumentar masa muscular. Y lo que me dijeron es que solo comiera el doble de lo que comía. Pero que no era necesario buscar un nutriólogo. Otra duda, ¿qué tan importante es el cardio? Tengo la creencia que eso es lo que me hacía bajar de peso y eso era justo lo que no quería. Así me rehusaba del cardio solo para calentamiento. Yo aquí tengo, rapidísimo, antes que Aline nos conteste, hay que tener cuidado con los pseudo entrenadores. Porque llegamos, no sé yo, ahorita nos va a ayudar Aline porque ella es una profesional en todo lo que hace. A veces llegamos a un gimnasio y vemos a un chico que está fuerte y ya ese chico sin un título, sin un nada, sin preparación, ya te quiere cambiar la vida. Ojo, es nuestro cuerpo, las cargas de trabajo que nos hagan, todo lo que nos digan que nos metamos, eso hay que tener mucho cuidado. Hay que ir con profesionales como lo es Aline, nada más de escucharla hablar, uno sabe que tiene las bases muy bien construidas. Pues mira, con respecto a Liz, obviamente el ejercicio cardiovascular siempre nos va a ayudar a bajar de peso dependiendo a qué intensidad lo manejemos. Eso también es importante, que llegues a una frecuencia cardíaca, dependiendo de tu edad, dependiendo de que si haces o no haces actividad física, entonces vamos a elevar tu frecuencia cardíaca para que haya una quema de calorías. Obviamente, en su caso de Liz, si quieres ganar masa muscular, debe de llevar una dieta alta en proteína y en carbohidratos. Los carbohidratos y las proteínas los vamos a medir dependiendo de cuánto ella pesa y cuánto mide, ¿sale? A lo mejor como lo dijo su coach, ¿no? Pues cómete el doble. Sí, pero ¿cuántos gramos? Si Liz es una persona que pesa 60 kilos y mide, no sé, uno... Uno sesenta, como yo. Uno sesenta, uno setenta. Uno sesenta, vamos a ponerle a uno sesenta. Entonces, vamos a multiplicar su peso por su talla y lo vamos a... vamos a valorar ese valor y lo vamos a poner por 1.5 o por 2 para que salga su equivalente en proteínas o en carbohidratos que vaya a consumir. Entonces, ella se tiene que estar normalmente comiendo alrededor de unos 120 gramos a 150 gramos de proteína. ¿Cuánto se va a comer de carbohidratos al día? Bueno, en la mañana vamos a procurar meterle más carga energética. ¿Para qué? Para que rinda su entrenamiento. Después de que rinda su entrenamiento, vamos a volver a meter esa carga que es de carbohidratos, de proteínas, de azúcares para que su cuerpo se vuelva a reanimar porque va a quedar cansada, fatigada. Entonces, tiene que entrar el glucógeno, los carbohidratos, la hidratación, la proteína para que repare el músculo, para que se vaya directamente al músculo y posteriormente vamos a empezar a bajar los carbohidratos, en su caso. Ahora, si es una persona mesomorfo, esas serían mis indicaciones. Si es una persona que es ectomorfo, que es muy flaquita, muy flaquita, muy flaquita, bueno, pues eso va a cambiar rotundamente. Ahí ya le tengo que meter unas cargas, tanto de carbohidratos y de proteína, en las tres primeras comidas que son importantes, desayuno, comida y cena. O carbohidratos simples, vaya. No le voy a mandar, ve y cómete una pizza porque estás bien flaca, ¿no? Y necesitamos que te llene, te rellenes, ¿no? O como los antiguos preparadores o coaches que te decían, no, es que primero aviéntate, tienes que comer, tienes que comer. Y los hacían comer hot cakes y tres, cuatro tazas de arroz y, este, cómete, no sé, después de entrenar, unos pastelitos, este, y los, sí, los inflaban, ¿no? Estás haciendo ejercicio y los inflaban, los inflaban, pero eran gordos. Claro. ¿No? Sí. No es una ganancia muscular limpia. Claro. Eso es lo que se dice luego, Elín, perdón, que la grasa se puede hacer dura o músculo. No, eso es un mito, eso es el rojo. Es un mito, ¿verdad? Eso no es. Eso no es. Si queremos un músculo magro, si queremos un músculo, este, que las ganancias sean por mes, de a lo mejor hoy, ¿sabes qué? Hoy solamente pude subir, en su caso ella, un kilo, 800 gramos. Sí, pero es de músculo. Yo no te voy a rellenar de grasa. ¿Para qué? Para después bajarte, hacerte sufrir, después de darte todas esas galletas, esos hot cakes y esas hamburguesas, después bajarte a comer puro pollo y chayote, para ver cómo quedaste. ¿No? Sí. Entonces, yo nunca lo he manejado así. Siempre, siempre mis dietas son ricas en todos los nutrientes, tanto carbohidratos, proteínas, azúcares, frutas y posteriormente, este, los voy incrementando, los voy quitando, pero siempre la dieta debe de ser, este, con base a todos los nutrientes, ¿no? Acompañado de las vitaminas. Es muy importante que una persona que cuando tenga, que tenga una actividad física, ya que requiere, este, pues, no sé, dos horas en el gimnasio, pues, ya requerimos de vitaminas y obviamente las vitaminas, pues, siempre nos van a ayudar porque, pues, con el tiempo vamos perdiendo esos aminoácidos, ¿no? Los vamos a dejar de producir o los vamos a producir, pero en baja dimensión. Entonces, es importante que siempre estén tanto hidratados como vitaminados. La vitamina C y más ahorita es esencial para que, para que tu sistema inmunológico siempre esté, este, con defensas, para cualquier resfriado, para cualquier cosa. La vitamina E, que es importante para la piel. La vitamina A o el retinol. Después de los 30, pues, esa ya la tenemos que usar porque somos vanidosos y, pues, tenemos que ser bellos por siempre, ¿no? Así es. Entonces, la vitamina A, o sea, son de cajón. La vitamina C, la vitamina E, el retinol, el complejo B. El calcio. Mira, el calcio sí es importante, pero cuando tenemos un problema de calcio, si llega una persona que tiene problemas de calcio, ya ese calcio que perdimos no lo vamos a recuperar. Entonces, lo vamos a tratar de que, lo vamos a consumir para que ya no haya ese desgaste. Pero si el daño ya está hecho en el calcio, dentro de sus huesos, ya no lo vamos a poder recuperar. Mira qué dato tan interesante. Es un poquito como las articulaciones. Cuando perdemos esto que tiene el recubrimiento del hueso, el cartílago, decían que ya no se podía recuperar. Creo que ya hay ciertos avances en la tecnología, pero también tiene que ver algo por ahí. Entonces, no sabía el tema del calcio. Bueno, lo que son los ligamentos y lo que son las articulaciones, esas sí las vamos a poder ir haciendo fuertes. Obviamente, si ya hay alguna ruptura, como alguien tuvo un accidente en la rodilla y se fregó todos los ligamentos y hubo ahí, no sé, ya les pusieron tornillos o cualquier cosa. Bueno, con terapias y en el mismo gimnasio vamos a poder amenorizar o hacer. Basta quitar esa molestia o ese dolor en las articulaciones o en los ligamentos. ¿Por qué? Porque entrenarlos también los fortalecemos. Claro. Los huesos también. Obviamente, pues, va a ser con otro tipo de técnicas, ¿no? A lo mejor ya no vamos a poder hacer pesos libres. Si una persona tiene problemas en las rodillas o en los ligamentos, con articulaciones, los pesos libres ya van a quedar descartados por un buen rato. Entonces, vamos a meter la glucosamina, vamos a meter el calcio, el magnesio, el selenio, que todos ellos me van a ayudar a que esos ligamentos, pues, se vuelvan a regenerar, ¿no? Vuelvan a tener esa fuerza. El músculo se vaya siendo más fuerte. Entonces, esos tipos de vitaminas, pues, y de suplementos son indispensables para que el desgaste y la masa muscular sea apropiada, ¿no? Entonces, siempre vamos a tener esa, esa falta de, porque estamos haciendo un gasto energético, pues, mayor al que hacíamos. Entonces, si estamos haciendo pesas o estamos haciendo tenis o estamos corriendo, pues, necesitamos una, hidratarnos, tomar aminoácidos y las vitaminas. Obviamente, de vitaminas te puedo contar en millones. Obviamente, el triptófano, la melatonina, que nos va a ayudar a dormir bien, a que el sistema nervioso se pueda recuperar durante la noche. Este, el triptófano, el triptófano que nos va a ayudar a que el sistema nervioso esté relajado, que los músculos estén más, más, este, descansados. Hay una recuperación más rápida, que el estómago no se te inflame. Sí. Entonces, este, hay muchos tipos de. Es todo un conjunto, ¿no? Todo un conjunto. Exactamente. Yo necesito de todas, Jorge. La parte, la parte, Greicy, también del dormir bien, digo que eso, pues, todos lo, lo, lo requerimos, sobre todo los atletas, ¿no? Al recuperarse todo ese, ese esfuerzo físico. Pero todo el complemento de lo, de lo que nos dice aquí ahorita, Lynn, las vitaminas, el, lo de hidratarnos. Hace rato que decían de los litros, que por ahí como que se te hizo mucho, Greicy. Este, pero, pero como platicábamos el otro día, Lynn, que me decías, es que el, el 70% de nuestro cuerpo es agua. Es agua, así es. Entonces, es otra clave importante saber hidratarnos, saber respirar, dormir bien, todo es un conjunto de detalles para poder estar equilibrados, ¿no? La parte que nos comentas de vitaminas y ello, bueno, ahí entra también, bueno, el saber cómo tomarlos, en qué, cuánto, el tiempo. Y luego la parte de suplementación, ¿no? Que es, también los atletas ahora, se les hace muy fácil, ay, yo creo, como que se puso de moda hace algunos años, el que fácilmente puedes comprar suplementos, proteína y muchas cosas que hay a la mano. Pero, ¿cómo tomarlas, no? En qué momento, cuánto tiempo, el que sí, antes de entrenar o después. Y mucha gente, yo creo, lo hace así, pues, nada más de que a ver, me lo tomo y ya, y no es mágico, ¿no? Porque está de moda, ¿no? O porque está de moda, y eso es un error, hasta te puede hacer daño si te excedes, ¿verdad? Claro, siempre los suplementos, obviamente, son, como la palabra lo dice, ¿no? Suplementarse, ayudarse, es una ayuda nada más. No llegar a la toxicidad. Exacto. ¿Por qué? Porque si metemos algo de más, nos vamos a hacer dependiente a, ¿por qué? Porque nuestro cuerpo está muy receptor a estimulantes. Entonces, si tú te vas a entrenar con un café y ese café te cae súper bien y entrenas a todo dar con ese café, ¿por qué darte más, no? Ahora, si tu requerimiento, este, por decir, tu entreno va a ser un poco más pesado, a lo mejor podemos utilizar otro tipo de suplementos, ¿no? Como ya sea, este, los óxidos nítricos, la creatina, la, este, los termogénicos, bueno, pues, irlos mediando, pero poco a poco. No podemos, este, a un cuerpo sin que haya tomado nunca en su vida nada, pues, darle una toma de óxido porque se me va broncoaspirar en el gimnasio, ¿no? Entonces, pues, obviamente, no le puedo mandar eso. Obviamente, pues, primero vamos a llegar al límite de su cuerpo, hasta dónde responde, y ya de ahí ver sus necesidades. ¿Qué va a ir necesitando esa suplementación para que, pues, vaya avanzando en su crecimiento, este, tanto deportivo como muscular, como de resistencia, de fuerza? O sea, entonces, pues, es importante. En las olimpiadas, los primeros suplementos que se utilizaba era la creatina. La creatina es, pues, el que nos va a ayudar a que nos recuperemos más rápido durante el entreno, y, este, nos va a ayudar a, pues, que, que se, que se restablezcan más las fibras de los músculos, ¿no? Entonces, es un, es un suplemento básico para un deportista, sí, pero ahorita ya la creatina ya lo tienen muchos, muchos, este, otro tipo de suplementos que ayudan a estimularse más, ¿no? Como la creatina con el óxido, que ya los traen juntos, más la taurina, más la cafeína, entonces, ya es un combo, pero ya es tóxico, ya es explosivo. Entonces, hay que tomarlo, primero, tómate la creatina, si vas empezando, tómate la creatina, y vamos a ver cuánto crece tu rendimiento físico, ¿no? Tu rendimiento en el gimnasio. Y ahora, después, posteriormente, pues, ya veremos si necesitas de otro tipo. La glutamina. La glutamina es una, después de entrenar, está padrísimo porque te ayuda a, la glutamina la podemos tomar en ayunas, porque es un anticatabólico. Entonces, te va a ayudar a que, si no comiste bien, o no dormiste bien, o se te pasó una comida, bueno, la glutamina entra para ayudarte a que ese daño, pues, sea menos, ¿no? Te va a ayudar a repararlo durante el sueño, o después de la rutina. Entonces, esas son importantes, lo que es la glutamina, tu creatina, y vamos a, en el caso de las personas, este, que tengamos sobrepeso, pues, la L-carnitina, ¿no? La L-carnitina, o puede ser picolinato de cromo, o puede ser, este, si ya su, su, su nivel de obesidad ya me rebasa, este, no sé, el 40% de grasa corporal, bueno, entonces, quiere decir que esa persona ya tenemos problemas de triglicéridos, colesterol, hipertensión. Entonces, ahí podríamos meter otra, otra combinación de L-carnitina, que se llama, este, ay, se me fue el nombre de las pastillas, se llama, lipobitásic OR, pero esa, esa ya trae tiamida, cromo, y la L-carnitina. Estamos. Y es para bajar los triglicéridos, el colesterol, y para que me ayude a, a bajar de peso. Ok. Entonces, bueno, pues, depende, depende, pues, depende de cada persona va a hacer la suplementación y la comida, pero sí es importante, porque, porque como lo dijo, este, Jorge, y por eso le digo, ¿cuántos litros de agua te tomas diario? Le digo, es que tienes que estar tomando más agua, ¿por qué? Porque el músculo también es, es agua, es 70% tu cuerpo de, de, de agua. Entonces, si estás entrenando, debes estar acostumbrado a estar tomando agua. Yo me tomo 7 litros, 6 litros diarios, y no porque, este, no porque sea fuerzas, sino porque mi desgaste es, es así, ¿no? Ya me acostumbré a tomar bastante agua. Entonces, ya mi cuerpo me lo pide. Entre, entre mis vitaminas, entre la comida, entre mi hora de cardio, pues, ya se me fueron por lo menos 3 litros de agua. Sí. Ante el entreno. Entonces, para una persona normal, yo sé que el porcentaje que maneja, pues, te dicen, tómate de un litro y medio a dos al día, ¿no? Sí. Pero cuando eres un deportista, eso va a cambiar, eso va a variar. Tu requerimiento va a ser el doble. Entonces, te vas a tener que tomar entre 3 y 4 litros de agua, solito, porque tu cuerpo te lo va a pedir. Porque va, va a haber una, va a haber un déficit ahí de, 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 de agua, ¿no? Sí, claro. Tienes que estar hidratando. A una persona, por decir, que va a tener este, por decir, este, un evento de front tenis. Ajá. Si nos tomamos un suero, así como el de sobrecito, el que te dan una hora antes, va a estar súper hidratado. Y le va a ayudar a que el músculo se rellene más de glucógeno con su comida. Y lo va a ayudar a que tenga un mayor rendimiento en su actividad. Ya sea en la de él o en la de pesas. O, este, en un nadador. Pero debe de ser una hora antes. Ok. Entonces, todos esos tips, este, pues son así como consejitos, ¿no? Alín, es como, como el que están jugando, no sé si a ti te ha tocado, Jorge, como el que está jugando. Ay, me di un calambre, tráeme un plátano para comerse en ese momento. No sirve absolutamente de nada, porque es muy rápido y el cuerpo en ese momento no absorbe ese, ese potasio. No sirve de nada. ¿Estás de acuerdo, Alín? A mí me da gracia como luego, luego le traen un plátano. El plátano era dos horas antes, una hora antes, para que el cuerpo lo asimile. ¿O con qué tiempo de anticipación? Volvemos a los mitos. A los mitos, ¿no? Porque el plátano, pues sí tiene sus niveles de potasio, pero pues no te va a ayudar en nada. Entonces, hay que meterlo, obviamente, para tu competencia, hay que meterlo 15 días antes. Ahí está. ¿Un qué, muchachos? Porque va a ser, va a ser un desgaste, este, importante y va a haber calambre, se va a hipertrofiar tus piernas, tus brazos. Entonces, hay que meterlo, ya sea potasio en tabletas, el carpotos, carpotosín, que es en sobrecitos, lo hay que tomarlo. Pero, preferentemente, este, en alguna de tus comidas, digo, yo a Jorge le mando seis comidas. Yo la metería entre la comida cuarta y la quinta, ya unas horas antes ya de dormir, ¿no? Para que el cuerpo lo asimile y no haya ese problema de calambres. Y, obviamente, cuando sea su evento, pues sí tiene que tomarse, este, el potasio antes de que empiece su, su, su torneo, ¿no? Así es, Aline, pero de verdad, Aline, es una cátedra de lo que nos ha dado de suplemento, de vitamina, es impresionante. Ahora, ojo, muchos de nuestros seguidores y de los que nos ven en la página, Aline, algunos no pertenecen a un club deportivo con personas calificadas, como la estás tú, y van a un gimnasio. ¿Cómo te das cuenta que tu entrenador, de verdad, quiere hacer las cosas bien, pero no tiene los argumentos? ¿Cómo decir, espérame tantito, déjame marcarle a Aline, que va a ser mi asesora, a todos los que nos están siguiendo? Obviamente, muy recomendable porque es tu asesora también, Jorge. ¿Cómo, cómo, cómo nos está diciendo Liz, que su entrenador le dijo, cómete el doble, si yo me como el doble de la cantidad de arroz que como, pues voy a estar así, aunque vaya a gimnasio, porque no tiene nada que ver con la necesidad que voy a tener para, para cambiar mi, mi cuerpo, ¿no? Y lo que yo estoy necesitando. ¿Cómo me doy cuenta de que mi entrenadora es un charlatán? Así. Pues, con ese, con ese tipo de palabras, si tú llegas y tu entrenador te dice, este, tú llegas y le preguntas, oye, coach, ¿qué hago? Y te pone, ah, pues, hazte cuatro series de esta, tres de esta, y le preguntas, bueno, y, y, como que como después de entrenar, porque me, es que, ¿qué crees que me da mucha hambre? Ay, pues, este, no sé, cómete un sándwich, ¿no? Este, o cómete dos latas de atún. Obviamente, no es así, o veo a veces los chavos que me traen sus dietas, ¿no? Y, y sus dietas están, este, en la mañana. Este, una lata de atún con, este, con un café. A las tres horas, este, con flakes, o, all brown, con una manzana. Y a las tres horas, casi, casi, el licuado de Papá Antonio, este, con un pan tostado. Entonces, ese tipo de dietas que están déficit de todos los nutrientes, son malas, ¿no? Claro. Entonces, ahí es cuando te das cuenta de que tu preparador, o el coach que está en turno, no tiene ninguna certificación. Y con justa, este, tú como socio, tú puedes decir, oye, coach, ¿y tú sí estás certificado? O dime, ¿en qué te preparaste? Porque a lo mejor eres entrenador en fuerza. Y resistencia, pero no me vas a, no me vas a decir qué pueda comer. Entonces, dímelo para yo buscar un nutriólogo, ¿no? Claro. Porque aquí en México no, será mucho que somos... Todólogo. Sí, sí. Sí. Entonces, y nos sentimos mal, no, pues háblale a la tía, a la tía Conchita, que siempre se sabe los remedios para la gripa. Sí, sí, sí. Sí, ¿no? O, este, el que es doctor, pero el mismo doctor te dice, no, pues, no sé, tómate esto, antes de entrenar te va a funcionar bien, ¿no? Y el doctor qué sabe, ¿no? De esa parte, a lo mejor podrás saber de una gripa, ¿no? Pero no vas a ver de un dolor muscular, de una fatiga total, porque aparte que no lo ha vivido, pues sí tiene que ser un médico, pero del deporte, para que él te pueda entender, ¿no? Porque muchos atletas, como en mi caso, yo siempre me hago mi química sanguínea y siempre salgo con mi creatinina alta. ¿Por qué? Porque es normal, porque soy deportista. Y esa creatinina, obviamente, obviamente está poquito más arriba de lo normal. Pero como soy un atleta de alto rendimiento, pues está normal. Y si yo voy con un médico normal, él me va a decir, está mal, Aline, deja de tomar proteína, la proteína es malísima, te va a hacer daño, al rato vas a traer insuficiencia renal. Eso es mentira. Mitos. La proteína es como un ensure para un deportista. Es algo que tu cuerpo lo va a necesitar, porque va a haber un desgaste y va a haber un rompimiento de fibras. Y esas fibras se tienen que recuperar. ¿Y cómo las vamos a recuperar? Pues con proteína. Y obviamente no te puedo mandar a que te comas 20 pechugas en una sola comida, porque vas a decir, ¿cómo me van a entrar 20 pechugas? Para poder llegar al requerimiento o el valor de la proteína, que son 25 o 30 gramos en un polvito. Pero después de entrenar, eso me va a ayudar a que te recuperes. Entonces, no está mal. Si tú haces ejercicio y tomas proteína, no está mal. La proteína no es un anabólico. La proteína no es una cosa del demonio. Porque todos lo ven así, ¿no? Es que luego dicen, es que si tomas en exceso proteína te puedes engordar, ¿no? Pero eso sí no haces ejercicio. Obviamente. Y depende de qué tipo de proteínas, ¿no? Obviamente, volvemos a lo mismo. Todo en exceso hace daño. Tiene que tener un valor todo. Los niveles de proteína, los niveles de carbohidratos, los niveles de las dosis de las vitaminas, todo debe de ir controlado y moderado. No nos podemos exceder. ¿Vale? Porque vamos a llegar a... En vez de reparar una cosa, pues al rato salga otra mal, ¿no? Claro. Por ello es personalizado, ¿no? Tienes que conocer bien cómo funciona la persona, ¿no? Otra cosa. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque yo les hago una dieta y una rutina a una persona, a una chava... Bueno, se me han apuntado mucho. Va la mamá y la hija. La mamá y la hija. Ay, pues, nada más hago dieta a mi hija. Y yo hago la misma dieta que ella. No. Es diferente. Súper diferente. Porque ella está en un pique, ahorita, tanto de fuerza como de resistencia. Y la mamita, pues, ya tenemos tres cesáreas, ¿no? Ya tenemos más desgaste de calcio. Ya tenemos, este... No sé, a lo mejor ya entramos a la premenopausia. Entonces, no podemos llevar la misma dieta, ni la misma suplementación, ni las mismas vitaminas. ¿Por qué? Porque la chavita a lo mejor solamente le mando su vitamina C y su vitamina E. Y sus seis comidas. Obviamente, ella no tiene ningún problema de estrías, ella no tiene un problema de flacidez. Es una chavita que a lo mejor está llenita o está muy delgadita y lo que queremos hacer con ella es que agarre tono muscular. Entonces, su rutina también va a ser progresiva. Entonces, va a ser su sentadilla y va a empezar las cargas. ¿Cómo vamos a empezar con las cargas? Del tren interior, cada mes, cada quince días, lo vamos a subir a diez, entre cinco y diez kilos. Por cada quince días o por mes. Sus cargas de peso, para que haya un crecimiento muscular. De la parte superior, van a ser de tres a cinco kilos, los que vamos a ir aumentando. ¿Para qué? Para que haya ese rompimiento de fibras musculares y pues vayamos teniendo más tono muscular. Esas son las cargas progresivas que debemos de llevar. Claro. ¿No? Claro. Más por mes, volvernos un poquito más fuerte. Subirle de tres a cinco kilos. Obviamente, pues, si llegas y te pongo yo con una barrita a hacer cualquier cosa, un curl de bíceps, o las extensiones, o diez sentadillas con cinco kilos por lado, y al otro demás, es decir, coach, es que, pues, ya no siento nada. No, pues, hay que subirle. Súbele tantito. Unos cinco kilos más. Entonces, pues, eso nos va a ayudar a que sigamos evolucionando en esa situación de hacer más masa muscular, ¿no? Obviamente, con la comida es igual. Eso de que empezamos con las claras de huevo y que la pechuga y que el atún y que el arroz. Entonces, todo eso, pues, es básico, ¿no? Ya está trillado. Entonces, vamos a ir cambiando otro tipo de carbohidratos, otro tipo de proteínas. ¿Por qué? Porque tu cuerpo también va a reaccionar diferente. Con respecto a la condimentación de los alimentos, porque todo el mundo dice, ¡ay! Es que nomás comen arroz y el arroz no sabe nada. No. Entonces, sí, pues, hay que aprender a que la dieta te sepa rica, no te cueste trabajo, que no sea un martirio. A las pechugas, pues, échales, no sé, limón, tu pimienta negra, tu salsa magui, o hay otro tipo de, este, el orégano, el, este, la carcumia, para la carne, aparte de que te va a ayudar a que, este, no te inflame, o las personas que tengan problemas digestivos para asimilar las carnes, la carne, una pizquita así como, pues, así como si fuera la pimienta, que viene así con su dosificador, la carcumia, pues, te va a ayudar a que no se te inflame tanto el estomaguito, ¿no? O eso podría ser. El arroz, el arroz lo podemos hacer de maneras totalmente diferentes. Estamos acostumbrados a que las mamás, pues, siempre lo freían, ¿no? Entonces, podemos hacer un arroz rojo con tu jitomate sin ponerle ni una gota de aceite. Podemos poner tu licuadora, moler tu jitomate con su cebolla, su ajo, su sal de grano, de preferencia, o sal rosada, que esa es la que pasa por menos procesos químicos que la sal normal que comemos diariamente, ¿no? Esa es la que nos hace mal. Pero si ocupamos la sal rosada o el sal de grano que pasan por un proceso químico, pues, no tan fuerte, es más natural, entonces, no nos va a pasar absolutamente nada, ¿no? Entonces, le pones tu sal, pones tus, no sé, vas a hacer una taza de arroz, te vas a aventar dos de agua y le vas a poner tu jitomate molido y ya te va a quedar tu arroz como si fuera arroz rojo. Y si le quieres poner zanahoria, este, este, su chichar o eso demás, lo puedes hacer, pero sin pasarlo por la freidora, porque todos queremos freír, ¿no? O a todos le queremos poner queso y crema. Entonces, eso hay que cambiarlo, hay que irlo modificando poco a poco. Digo, somos el mamífero más grande que seguimos tomando leche, cuando ya no deberíamos de tomar leche. Pero estamos acostumbrados porque, pues, ¿cómo no? Un cafecito con leche. ¿En la noche? No, pues, está sabroso. Pero ya no es buena la leche, ¿no? Ah, mira. Entonces, podemos cambiarla por otro tipo de leches. Hay leche de almendras, leche de coco, hay tanta variedad ahorita para cuidarse que, bueno, si no lo hacemos ya es porque no queremos, ¿no? Entonces, llevar una vida saludable no quiere decir que estamos restringidos totalmente al que todo te sepa insípido, ¿no? Así es. Yo, por ejemplo, Aline, yo vengo de otra cultura, Jorge, pero yo toda mi vida, mi arroz ha sido, cuando llegué a México me impresioné, porque aquello parecía como un guisado el arroz. Nosotros hacemos arroz con agua normal, natural, así como dice Aline, y nos sabe bien el arroz, nos sabe rico, ya estoy acostumbrada a eso. Aline, tengo comentarios por acá. Ah, Jorge, ¿puedes leer alguno o quieres que yo lo haga? Por acá Pablo Ballesteros. ¿Qué es cierto? Hay que atenderse con un nutriólogo. Estamos infravalorados y los mexicanos estamos mal educados en la alimentación desde niños. Esto es un trabajo en equipo, fisioterapeuta, nutriólogo, psicólogo médico. Gracias por compartir tu conocimiento, Aline. Así es. De verdad, Aline, que esto nos deja una enseñanza y nos está incitando a ponernos en las manos de una persona que sabe del tema, que nos va a ayudar, como bien Liz se dio cuenta enseguida cuando te escuchamos hablar, dice, en verdad que se nota la diferencia de alguien realmente bien preparado y sobre todo que es ejemplo con su vida. Hay congruencia en ti. Por supuesto, nada más de escucharla y las vivencias que yo he visto en lo personal con Jorge, el cambio físico. De verdad, muchísimas gracias, Aline. Aline, y nuevamente voy a recordar el Facebook, lo tenemos aquí escrito, acérquense, Aline, pídenle una asesoría. Ojo, todas las asesorías tienen un costo. O sea, no, 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 porque todo cuesta. Oye, no, 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 pero es en el tema de nosotros, somos entrenadores. Oye, dame una clase, ok, lo que uno sabe, lo que uno puede transmitir, tiene un valor. Un valor, claro. Exactamente, y tus estudios, tu tiempo, todo te ha costado. Es una profesión, vaya. Exactamente, exactamente. Nos puedes dar algunos tips en sus cuentas, sus redes sociales, en Facebook. Es igual que en Instagram, es Aline Monserrat Lope. Jorge, ya yo compartí también para que se pongan en contacto con ella. Es una gran profesional y va a ayudar a muchos deportistas que están ahorita al dar este paso en el profesionalismo, Jorge. Ya se necesita estar en otro nivel, verte con nutriólogos, con entrenadores físicos. Y qué mejor que hacerlo con Aline Monserrat, que tiene todo, ella tiene todos los conocimientos. La parte de ejercicio, nutrióloga, creo que también un poquito de psicóloga, y por lo que veo de motivadora, ella sí es una todóloga. Es que la gente va desmotivada al gimnasio. Y sí, hay que hacer también esa parte de decirle, tú puedes cambiar. Claro. Tú puedes, o sea, créetela, porque si tú me dices que no puedes, él no puede, no existe aquí. Vamos a llegar, vamos a llegar hasta donde tú quieras, pero primero te lo tienes que creer. Y así como dice este Pablo Ballesteros, o sea, sí es un complemento de todo. Digo, finalmente yo, que amo este deporte, pues bueno, me meto a muchos cursos, ya sea de nutrición, de suplementación, de farmacología, de este... Lo único que me falta es lo terapéutico. Lo terapéutico, tengo mi equipo de trabajo, tengo a mi amiga que también es nutrióloga, está Sharin, y también tengo a mi terapeuta que se llama George. Obviamente en mis redes sociales los voy a estar posteando para que también sea una doble ayuda, o sea, somos un equipo. También mi doctor en lo personal, mi coach, me ayuda bastante, el doctor Emanuel Ramírez, que ya es otro nivel más que yo. Si a mí me gusta esto, bueno, a él le apasiona el doble. Entonces, ya es un doctor, ya es un doctor, pero el deporte es una persona que si quieres competir, o si quieres llevar un tipo de ciclo, o si quieres competir, ya sean eventos nacionales o internacionales, bueno, pues él es la persona indicada, ¿no? Yo tengo mis límites, a lo mejor yo te puedo ayudar a cambiar, sí, pero ya cuando algo se me dificulta, obviamente no quiero ser todóloga ni llevarte a algo que no sé, ¿no? Entonces, bueno, pues te ayudo a que esa otra parte que me hace falta, pues la complementemos, ¿no? No soy todóloga, ¿quieres competir? ¿Quieres pasar a otro nivel? Bueno, ya buscamos otro tipo de ayudas con profesionales. Entonces, pues a mí me encanta el gimnasio, yo me la puedo pasar hablando horas y horas de pesas, de entrenamientos, y pues en el gimnasio me verás todo el tiempo, y corrige la espalda, y estás agarrando mal, y este... Las técnicas. Oye, oye, y baja bien, o simplemente en su vida cotidiana estoy viendo sus estados, y ya me están comiendo cochinadas, ¿qué estás haciendo? Eso no te toca. No, perdón, coach, es que nada más mi cara, por mis amigos, nada más. Ok. Y este, nada más es por hoy, es que es mi cumpleaños, bueno, los dejo, pero siempre estoy al tanto, siempre los estoy monitoreando. ¿Por qué? Porque es mi trabajo, ¿no? Ahora, Gracie, ¿cómo te gustaría empezar entonces con este nuevo ciclo que te va a dar Aline? Me gustaría, Aline, tengo, de verdad, estaría fenomenal, tengo un problemita, acabo de salir de una fractura de una muñeca, y no he podido hacer mucho ejercicio, ya me hace falta, poco a poco yo creo que un mesecito más, y ya le estaré entrando a esta situación de hacer cualquier cosa, porque sí me molesta, ya, ya, es poquito lo que me queda, un poquito más de terapia, y ya estaré lista. Pero créeme que sí le voy a entrar, Jorge, mis intenciones eran entrar al Club España, con todo esto se vino abajo, pero verás que vamos a hacer ahí equipo. Y lo voy a hacer, Jorge, lo tengo pensado, voy a hacer un cambio físico, digo, no estoy tan gorda, pero sí necesito hacer ejercicio, y se lo voy a enseñar, va a ser llevado de la mano de Aline, si tú me apoyas en eso, lo vamos a hacer en las redes sociales, para que vayan viendo la diferencia, y que vayan viendo que sí se puede. Claro que sí, sería un placer, un gusto. Con respecto a las cuestiones de tu muñeca, obviamente, pues tenemos que estar rehabilitándola. Claro, claro. En eso estoy. Cómprate una de esas bolitas para el estrés. Ah, sí, sí, en eso estoy. Y trata diariamente de estar, este, moviéndola. Así es, estoy trabajando. El movimiento va a ayudar a que se empiecen a regenerar tus músculos, tus ligamentos, a que vuelvas a tener, este, fuerza. Porque normalmente siempre vamos al médico, y eso también es muy desmotivante, porque si tenemos algún problema, siempre les dicen, no, no hagas ejercicio. No, sí hagan ejercicio, moderado, pero hay que hacer ejercicio. No podemos dejar de movernos, ¿sale? ¿Eh? Desde nuestros ancestros, cómo eran sus cuerpos, cómo era su vida, qué comían. Ahí no había proteínas, ahí no había, este, suplementos, no había vitaminas, no. Pero se alimentaban de carne, cazaban, se movían. O sea, les costaba llevarse la carne a casa, ¿no? Tenían que buscar. Desde esos tiempos, desde esos tiempos, todo se, lo que sembraban, lo que les sembraban, se comían. Ahorita estamos en un proceso de que todo está industrializado. El que todo es, come, come, y come chetos, y dores locos, y bla, 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 ¿no? Entonces, el consumismo nos está matando lentamente. Por eso hay tanta persona diabética, por eso hay tanta persona hipertensa. O al cáncer, ¿no? Y ya los productos, pues es que, o sea, en vez de cocer los frijoles, pues dices, mejor voy por una lata, ¿no? Así es. Entonces, ahí es donde estamos mal. Entonces, ahorita en la pandemia, ahorita en la pandemia, que todos mis chavos, ¡Cos, pero qué vamos a hacer! ¿Cómo voy a entrenar? Pues vas a entrenar en casa. ¿Cómo? Con lo que tengas y lo que puedas. ¿Sale? Desde una silla hasta el sillón. Podemos hacer diferentes tipos de ejercicio, aunque no tengamos máquinas, ¿no? Así es. Entonces, si, bueno, si yo tenía una carga de que cargaba, no sé, 40 kilos por lado, y sacaba 10, 12 sentadillas, bueno, ahorita sin peso voy a sacar 100. ¡Coach, pero cómo voy a sacar 100! ¡No tienes peso! ¡Hazlo! Y me decían, no, es que no voy a poder, ¡hazlo! Y me decían, ¡Coach, es que sí saqué 100! Bueno, pues, la otra semana te tocan 200. ¡Guau! Y así... Oye, ahora ya me la aplicaste así con el nuevo, ¿eh? Oye, pues no. Pero es por un bien. Te digo, tu cambio de este mes ha sido extraordinario. Entonces, a mí eso me da gusto, que vean un cambio real. Obviamente, si él está haciendo lo que yo le estoy indicando y me está haciendo caso en comer cada tres horas, en vitaminarse, en su rutina y en decir en las fiestas, no, es que ahorita no puedo comer eso. Yo, 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 yo soy, de verdad, delante de mí estábamos comiendo pizza con unas ganas y teníamos un hambre, Aline, impresionante. Pizza, no, no, yo no quiero pizza. Coca, no, 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 yo no quiero coca. Y se preparó su comidita. Jorge es muy responsable, la verdad, es muy disciplinado en cuestiones de alimentación y eso es muy padre. Y esa es otra cosa que estamos mal los mexicanos por el ritmo. Bueno, no los mexicanos, en sí, ya esto es universal. Este, cuando dejamos a tu cuerpo tantos, tantas horas sin alimentarse, tu cuerpo va a empezar a hacer reservas de todo, porque no sabe hasta cuándo le vas a volver a dar de comer. Entonces, es importante llevar tu estilo de vida comiendo unas tres o cuatro veces. Si eres una persona normal, que no hace ejercicio y que se quiere cuidar, bueno, comer entre tres y cuatro comidas, poquitas, o mucho, pero que sean saludables. Vaya, todo lo verde es bueno. Espinaca, brócoli, acelga, jitomate, o sea, sabemos lo que es bueno. Sabemos que eso te va a llenar más, digo que no, que te va a nutrir más que una torta, ¿no? Pero hay que saberlo, cómo manejarlo. Obviamente, si tú tienes un trabajo y estás estresado, o tienes, este, o andas en el tráfico por todos lados y no tienes tiempo de comer, bueno, ahí tenemos un problema, porque vas a llegar a tu casa y cuando llegues a tu casa, o te vas a parar en los tacos y te vas a comer diez, o vas a llegar a arrasar con el refri, con lo que haya, con las tortillas, con el pan, con el refresco. ¿Por qué? Porque ya es un hambre desesperada. Por eso el hábito de comer cada tres o cuatro horas. ¿Para qué? Para que tu cuerpo no llegue a esos excesos de ansiedad, de comer mal. Entonces, si comemos saludable cada tres horas, tu cuerpo siempre va a estar en un proceso digestivo súper bien. Tu tránsito intestinal va a estar adecuadamente, vas a ir al baño, no va a haber estreñimiento, no va a haber inflamación, vas a comer a tus horas, vas a estar, te voy genio, porque normalmente no comemos cinco o seis horas y dices, ya estoy, que ya no aguanto, ¿no? Y al cliente me lo quiero comer, ¿no? Entonces, pues obviamente, pues si es un estilo de vida que tienes que adaptarte. Estoy totalmente de acuerdo. Y obviamente, pues tiene que ser poco a poco, poco a poco. No va a ser de un jalón quitarte los taquitos o el pan, pero sí vamos a tratar de cambiarlo. Podemos saciar esos tipos de querer un pan a cambiarlo por un pan de centeno. O si tenemos ganas de comer grasa, pues ¿por qué no te preparas un salmón? O preparas una carne, este, no sé, una, unos bistecitos encebollados, ¿no? Con unas dos o tres tortillas, poliaguacate, no es una comida mala. No. O sea, aprender a alimentarnos, ¿no? Exactamente. Si a ti te gusta el huevo, bueno, el mito del huevo, del colesterol, que si comes tantos huevos, el colesterol se te va a subir. No es el huevo, es todo lo demás que le vienes llevando. ¿Por qué? Porque el huevo ya lo estás, ya lo traes atrás con las gorditas de chicharrón, con la coca, con la longaniza y demás. No, no es el huevo, el huevo no es malo, ¿vale? Entonces, bien nos podemos comer tres o cuatro huevos, siendo una persona normal, ¿eh? Dos o tres huevos enteros con jitomate, cebollita y uno o dos pan tostado, tu taza de melón o una manzana, lo que se te antoje. Y ese puede ser un buen desayuno, que te va a nutrir, que no está excedido en grasa, ni mucho menos. Que al ratito tienes hambre, bueno, pues ahorita ya existen los yogures griegos, altos en proteína, o los yogures sin azúcar. O no sé, te preparas un café, un café, pero le pones un chorrito de leche de almendras, un chorrito de vainilla, canela. Y mira, te va a caer como de bomba, te va a alertar, va a estar lincecito, no endulzas con tu stevia. Y vas a regresar a la vida, ¿no? Si te lo tomas en la tarde o a mediodía, no sé. Ya me estás convenciendo, Aline, ya me estás convenciendo y de verdad que vamos a tener ahí una comunicación pronto, vamos a ver, pronto. Sí, es un cambio fuerte, Gracie, empiezas a ver resultados en el cuerpo con más vitalidad para todo, ¿no? Es impresionante el cuerpo cómo responde, claro, llevándolo de la manera adecuada, ¿no? Así es. Ojo con todos los charlatanes que nos encontramos en el gimnasio, no se metan nada, que ustedes, ya que desde ese momento le dé esa mala vibra, no lo hagan, comuníquense con Aline, pídanle consejo, pídanle asesoría y de verdad que van a tener cambios en su vida. Aline, de verdad, muchas gracias ya para despedirnos, pareciera que no, llevamos ya hora 40 minutos, ha estado interesantísima la plática, yo creo que vamos a tener ya que volvernos a ver o vernos con una sistematicidad más, no todos los domingos, pero sí cada 15 días, una vez al mes. Vamos a ver cómo le vamos a hacer, pero de verdad que es importante escuchar a gente tan preparada en esta cuestión de la parte física como lo estás tú, ¿ok? Entonces, para toda la gente, tú y Jorge también que ha estado en este medio ya metido un poquito más a fondo, como persona que ha visto los cambios en su cuerpo y tú como asesoramiento ya directamente con él, que lo conoces perfectamente, lo vemos y Jorge, ¿qué te has hecho? Jorge, ¿qué haces? Porque tampoco es un jovencito y el cambio que ha tenido fue ya después que no somos tan jóvenes, Jorge. Bueno, tienes mi edad casi, ¿eh? Ah, tengo tu edad casi, exactamente, no estamos tan jovencitos y este cambio es para, lo hacen los chavos más o menos en su etapa de juvenil, de verse bien y tú lo hiciste ya, digo, pasó esa etapa juvenil. Un poquito, un poquito tarde, pero bueno, nunca es tarde, nunca es tarde y tenemos muchos seguidores que podrían cambiar su vida. Entonces, Aline, de verdad, muchísimas gracias. Algunas palabras que le quieras decir a toda nuestra audiencia, después tú, Jorge, y ya para despedirnos. Muchas gracias de corazón. No, no, al contrario, muchas gracias por invitarme. Yo soy fan, yo te lo vuelvo a repetir, yo me puedo pasar horas hablando del tema. Y obviamente, pues sí son diferentes variantes, ¿no? Tanto de la alimentación, la suplementación y las rutinas, bueno, son temas largos. Se oye fácil, pero es más complicado de lo que es. Y pues les agradezco mucho y a todos los que me están viendo en el Face, digo, no los puedo saludar a todos porque me mandan hola, 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 hola. Les mando un beso, chicos, saben que se les aprecia, siempre están ahí echándome porras en mis competencias. Han llevado mi proceso desde hace muchos años a la mayoría de mi público en Face o en Instagram. Entonces, les mando un besote a todos los que me están viendo, muchas gracias. Y bueno, pues, ahí estamos. Muchas gracias por invitarme, Jorge. Ya sabes que estamos para servir. Oye, por ahí no nos contaste que también ahí sí tuvo una faceta ahí en el fútbol americano femenil, en una de las ligas profesionales. Las que usan equipamiento y todo, ¿eh? También ahí fue jugadora ella. Claro que sí, tuve esa etapa en mi ciudad. ¿Qué no he hecho? Bueno, pero, este, tanto me gusta el deporte que, bueno, la natación, digo, la clínica 23, no sé si alguien la conozca. Entonces, ¿vives por acá, Ali? ¿Dónde vives tú? Porque escucho los aviones ahorita pasar ahí por... ¿Vives por el aeropuerto? ¿Por el aeropuerto? Exacto. Ah, pues, ¿vives por tu zona, yo creo? Exactamente, sí, sí, sí. Sí, porque la clínica 23 queda muy cerca de mi casa. Bueno, ahí yo nadaba y, este, y me querían convencer para yo irme a las olimpiadas. Pero, como que no, siempre me dio miedo los clavados y esa parte lo dejé. Sí, por eso no continué. En la prepa, pues, como era alta, le entré a muchos, 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 bueno, todos los años en la prepa al básquetbol. Pero no me gustaba. No me gustaba porque, no, no, no me... Aparte de que, pues, no, no sé, era un hobby que no me apasionaba. Lo hacía más bien por las calificaciones, porque con eso compensaba mis calificaciones a los tiempos, ¿no? Entonces, como siempre fui de deportista, pues, siempre me ayudó eso mucho en mis calificaciones. Y, bueno, cuando competí en el Mister México, pues, también ahí hubo un regaño de mi coach en ese tiempo y de mis patrocinadores. Porque, pues, a mí me gustaba, me invitaron, tuve una amiga, mi amiga Suri, este, que me invitó a jugar fútbol americano. Ah, una lesión en ese momento. Pero, era fútbol americano en bikini. ¡Ah, caray! Entonces, yo dije, no, pues, es que está padre, ¿no? Entonces, empecé a ver los videos de Estados Unidos, como, como se daban con todo. Y dije, no, pues, sí. Pero empecé sabiendo nada. Hace, eso hace cuatro años, estaba con las legionarias. Y entrenábamos aquí en el campo de los avispones. No sé si alguien lo conoce. Sí, ¿es el que está en el poli? ¿Atra, ajá? ¿Dónde está el de los avispones? No, está por... Está aquí en, este... Ay, se me fue el nombre. O sea, en Los Galeanas. En Los Galeanas, al ladito, claro, claro, claro. Pero también llegué a jugar ahí atrás del poli. Ah. También. Y, este, bueno, empecé de no saber nada. Me gustaba porque era, pues, en Ginger, siempre he tratado de ser coquetona, ¿no? Claro. O sea, coqueta. Sí, sí, sí. Vanidosa. Y me gusta el físico. Entonces, esa parte, pues, siempre ha estado en mí. Entonces, me invitaron a jugar y obviamente empecé a ir a los entrenamientos, pero me pasó lo que te estoy diciendo, que yo estaba dura, tiesa, porque yo no estiraba. Claro. Entonces, esa parte de los entrenamientos con mi coach, mi coach Rommel, este, Jorge Mendoza, este... Ah, mi otro coach, ay, ¿cómo? Felipe. Felipe era un coach que... Bueno, los tres eran sensacionales. Este... Jorge tenía mucha técnica para los pases, este, aéreos, ¿no? Mi coach Rommel tenía mucha técnica, mucha técnica de bloqueo. Aparte, él da, este, él es coach de la Liga del Ejército Nacional Mexicano. Ajá. Sí, tiene muy buenos alumnos. El equipo de los... De los militares, sí. De los militares, él es su coach. Es una persona, bueno, que sabe del tema a más no morir. Entonces, esas técnicas, tanto de la postura, estar en tres puntos, los bloqueos, bueno, pues me ayudaron mucho. Y mi coach Felipe, mi coach Felipe me dejaba impactada, porque aparte era lo mismo que yo. Yo era nose y full back. Estaba en la ofensiva y en la defensiva. Ok. Y él, cuando yo lo conocí, mi coach, bueno, siempre ha estado gordito. Pero muy gordito. Y él pesa, yo creo que unos 115, 120 kilos. ¡Wow! Pero tiene una agilidad en las piernas que yo no la podía hacer. Él, él, él hacía, este, los yoguis a una velocidad que yo decía, ¡Wow! ¿Cómo, cómo te puedes mover tan rápido, no? Entonces, obviamente, él me decía, no, es que te tengo que quitarlo, tía esa. Entonces, tienes que empezar a hacer ese tipo de ejercicios. ¡Veme a mí! Y entonces, se paraba y lo bloqueaba, se paraba y hacía, este, yoguis y corría. Entonces, yo decía, no, ¡Wow! Me dejaba impresionada. Y obviamente, siempre soy una persona de retos, ¿no? Como, si a mí, este, cualquiera de mi coach me dice, oye, Aline, es que te falta esto. Soy una persona tan dedicada y tan, este, tan perfeccionista que digo, lo tengo que hacer. Y así como Robles le pido cien o doscientas repeticiones. No tienen que hacer. A mí me piden trescientas o haz mil. Y yo trato de dar mis mil treinta, ¿no? Porque es un reto mío. Entonces, trato de siempre lograrlo. Claro. Soy una persona de retos. Y me gusta, me gusta, este, me motiva, me... Yo, cada cambio de rutina que tengo con mi coach, para mí es al otro día, oye, mañana me toca hacer pierna y va a estar padrísimo. Ya no puedo dormir de lo emocionada que estoy, ¿no? Pero, bueno, esa parte de mí la tengo desde muy pequeña. El que garra, tarima y ponerme el bikini y mostrar todo lo que he hecho y sonreír y llevar toda mi pasarela, bueno, para mí es una satisfacción enorme. Porque para eso me preparé. Claro. Y en el americano, pues, hasta que no aprendí a ser rápida, a bloquear. Y ya después ya me tenían miedo. No, imagínate. Imagínate. Pues es que siempre he sido una mujer altota. Desde que iba a la primaria siempre iba hasta atrás yo. Entonces, pues yo mido unos 78. No, sí. Entonces, a todas las chavas de Ginger que, pues, estaban en bikini, pues, me llegaban al abdomen. No, pues, ¿cómo no te iban a tener miedo, pues? Entonces, normalmente en México, pues, las mujeres son 50 o unos 60, ¿no? Así es. Pues a mí se me colgaban cuatro o cinco para tirarme. Y aparte fuerte. Ajá. Entonces, pues, para bloquearme me bloqueaban cinco. Una en cada pierna y dos arriba. Oye, Aline, déjame hacerte una pausa porque tengo una solicitud muy especial acá en los comentarios. Si es de tu hijo, por favor, que saludes a tu hermana que te está viendo. Ya me lo pidió, ya te lo pidió como tres veces. Hermanita, Melisa, te amo, mi sirenita, que es la más chiquita. Somos tres hermanos. Ajá. Mi hermano es René Ever y Melisa, Melisa Damar. Ahí está. Ahí está el saludo de... Mamá, mi mamá ya la vi también que anda por ahí. Mi mamá. Se llama María Magdalena López Mendoza. Pues, saludos. Ahí anda también por ahí. Saludos a la mamá también. Mi mamá. Mi mamá ha sido una persona muy importante en mi vida, a pesar de que ella no ha sido como muy deportista. Claro. Ella siempre fue una mamá de esas mamás que yo siempre la veía, pues, haciendo sus cosas. Lavar, planchar, este, hacer el quehacer con Marisela y demás. O sea, era mamá padrísima, ¿no? Sí, sí. Ella siempre estaba en sus cosas. En su casa. Y a mí es que siempre me alentó al ejercicio, pues, era mi papá. Y al estudio, pues, era mi papá. Mi papá era el que se ponía a hacer la tarea conmigo. Y él ya solo nos atendía o siempre ha sido una persona como muy de limpieza, que todo esté ordenado y siempre ha sido así. Y ella, ella, como mamá, como mamá, siempre al centro de la familia, pues, ella siempre nos enseñó a estar unidos como hermanos, como familia. Aunque cada quien ahorita, aunque cada quien anda por todos lados, mi mamá anda en Mérida, mi mamá se fue a vivir para allá. Este, mi papá se murió, este, y ella hizo su vida y se fue a vivir a Mérida. Y ella tiene un ratote allá en Mérida. Entonces, ya nos vemos muy poco. Bueno, pero te va a estar viendo ahorita en la transmisión. Cuando tu hermana le manda el link, es padre. Claro. Y, este, y mi mamá siempre ha sido eso. Entonces, ella siempre nos ponía un ejemplo. Que, mira, si somos como unos lápices, unos colores. Si tú te vas yendo, y yo me voy yendo, y tu hermano se va yendo, cuando nos quieran romper, nos van a romper, porque vamos a quedar uno nada más. Claro. Entonces, siempre tenemos que estar unidos. Y así va a ser más difícil que alguien nos pueda romper. No, hombre. Entonces, eso, eso siempre lo tengo muy grabado. Nunca, nunca lo había escuchado, Aline, fíjate, y, 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 sí, el concepto, y está interesantísimo. Obviamente, un lápiz lo rompes muy fácil, pero cuando tienes cinco lápices, rompelos, no es tan fácil. Pues, tu mamá, a pesar de que era una, una señora como, yo creo que es el, o era el 90% de las mamás mexicanas, me imagino que tu mamá también era así, Jorge, pues, tiene mucho conocimiento de la vida. No, muchísimo, muchísimo. Y cuando le tocó trabajar, este, para, pues, ya cuando mi papá se murió, se volvió completamente otra. Ella sacó las garras de no sé dónde y la fuerza de no sé dónde, pero ella trabajaba y trabajaba y trabajaba y gracias a Dios a, dijo, hizo tres hijos fabulosos. Yo soy deportista, mi hermano es un técnico, no tiene una profesión, pero tiene un oficio. Él repara todas las bombas hidráulicas, tanto industriales como una bomba normal. Y él jugó también fútbol, pero no llegó a primera división, por falta de motivación, porque se murió un papá. Este, pero él pudo haber hecho eso, nada más que por sus cuestiones, no las hizo. Pero bueno, es un, es un papá que es un papá solito, su mamá de la niña no está, pero él, él, este, él cuida su beba. No, hombre, qué, qué. Y eso, es un papá, le decimos que es el papá luchón de la casa. No. Y a su hija la trae como princesa. Y me encanta, porque él, es admirable. Claro. El labor que hace, como papá la baña, la peina, la regla. Entonces, mi hermana, mi hermana es, es la más chiquita. Ella todavía tiene 25 años y sigue jugando con Barbies con mis hijos y, y este, y se pone, este, con la, la pijama de unicornio con ellos y, y vamos a patinar. Y tiene paciencia con los niños. Mi hermana es un amor. Se ayuda mucho, me imagino. Mi hermana sigue estudiando y trabajando, pero está también allá con mi mami en Mérida. Ah, mira. Es, es una persona muy sensible, pero es una persona que es muy capaz de hacer muchas cosas. Solamente es así como que, mmm, más tierna. Más, o sea, ella es más alta que yo. Ah. Yo pido unos 78 y ella mide unos 79. ¿Quién es el, quién es el alto de mamá o papá? ¿Quién es el alto de ustedes? Papá. Papá, ok. Papá. Mi papá medía unos 85, unos 90 aproximadamente. Hombre. Es que sé, bueno, mi papá se murió cuando yo estaba muy chiquita. Entonces, este, no recuerdo bien, pero mi papá era el alto, era el alto. Y Melisa, Melisa sacó, aparte de lo alta, ella calza del 7 y medio, yo calzo del 7. Si el tocho es una bronca encontrar zapatos, para ella, nombre. Solo en Estados Unidos, ¿no? Tráiganlo de Estados Unidos. Una gente, solamente pobrecita. Y a ella no le gusta usar tacones. Yo sí, me la vivo, puedo usar en pants, pero me la vivo en taconada y con vestidos y ellas más, así como que, no, pues siempre sus zapatos bajitos. Sí, porque en México, pues el tamaño no es de, yo creo que, como uno se, no, pero en general también los hombres, porque cuando vengo una mujer de unos 70 más tacones, pues como que le da así cosita, mejor no me acerco, ¿no? Así, ay, ¿qué me va a hacer? Pues que Padre Alín, ha sido un placer y felicitar a tu mamá y a tu papá que no está aquí contigo, pero te heredó toda esa pasión por el deporte, Jorge, algo que le quieras decir a todos los que nos están siguiendo, y Alín, muchas gracias, para ya despedirnos, llevamos dos horas, vamos a cumplir, se nos han ido rápido y ha sido muy interesante la plática. Te prometo que vas a estar nuevamente acá con nosotros, Alín, a lo mejor ya con cosas más específicas, porque hay muchas personas que nos están haciendo preguntas y por favor no pierdan la oportunidad, yo la acabo de conocer, Jorge siempre me ha hablado de ella, pero es impresionante, comuníquense con ella, pidan su asesoramiento, porque no es solo que sea nutrióloga, entrenadora, de verdad, eres una mujer inspiradora, Alín, de verdad que inspiras a hacer ejercicio, inspiras a tener los retos. Jorge, algo que quieras platicarnos. Claro que sí, bueno, pues muchas gracias a todos los que se conectaron, a los que nos siguen y recomiendan la entrevista, pueden estar checando ahí detalladamente todo lo que nos ilustró por aquí hoy, Alín. Gracias por tu tiempo, coach. Te felicitamos por tu gran trayectoria, por tu estilo de vida, a tu familia, eres una gran mujer. Y bueno, y nos vemos pronto por la siguiente semana, activando o reactivando a las estrellas del frontenis. Y gracias de nuevo, Gracie. Entonces, bueno, a nombre de Grupo 201, muchas gracias por estar con nosotros, Alín, el día de hoy. Así es. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Alín. Muchas gracias, Jorge. Y espero verte, Alín. A lo mejor te vamos a llevar ahora a nuestro ámbito, te vamos a llevar a un frontón. No, ya me había dicho. Hay que llevarla a un frontón para que ella vea las necesidades. Quedamos el martes, quedamos el martes. Perfecto, porque necesita saber un poquito los movimientos, lo que necesita uno tener para jugar frontón, para que también ella nos pueda apoyar y ojalá los jugadores elite del frontón, los jugadores que necesitan este apoyo, se pongan en comunicación con ella y ella nos pueda ayudar a todos. Yo me quedo, me voy de tarea, Alín, de verdad que me voy a poner en esto, me voy a activar. Tengo esta semana difícil, la próxima también, pero vamos a estar en contacto y vamos a hacer algo, lo vamos a hacer en público para que la gente vaya viendo mi desempeño a través de día con día. Muchas gracias. Muy bien. En nombre de Grupo 201 y nos vemos muy pronto. Nos vemos mañana y el fin de semana. Cuídense mucho. Bye. 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 Bye.